En concordancia con lo establecido en el Acuerdo 238 de 2017, hemos avanzado en la formulación del Plan Global de Desarrollo 2025-2027. De acuerdo con lo establecido en la norma y de acuerdo con lo establecido en nuestro Estatuto General, este Plan Global de Desarrollo debe dialogar con la propuesta que el rector Leopoldo Múnera realizó a la comunidad universitaria y que fue refrendada el pasado 12 de marzo en la consulta que se realizó a la comunidad universitaria, pero adicionalmente debe armonizarse con el Plan Global Institucional de nuestra universidad, es decir, con el conocido Play 2034. Sin embargo, como un elemento inédito en este proceso de estructuración del Plan Global de Desarrollo, ha sido tomado como elemento fundamental algunas de las conclusiones y algunas de las demandas que fueron expuestas en las mesas de diálogo multiestamentarias que se llevaron a cabo en algunas de nuestras sedes de la universidad. En este contexto, vale la pena aclarar algunos interrogantes. Primero, si llevaremos a cabo los procesos de claustros y colegiaturas que tradicionalmente se han llevado a cabo en la universidad. La respuesta es afirmativa. Por supuesto que los espacios de claustros y colegiaturas se llevarán a cabo porque son elementos que están establecidos en la norma y en el mencionado acuerdo y además porque consideramos que son espacios muy valiosos de deliberación y de diálogo de cara a la discusión sobre las ideas rectoras que serán presentadas a nuestra comunidad. El segundo interrogante tiene que ver con si los claustros y las colegiaturas serán reemplazados por las mesas multiestamentarias de diálogo, por la mesa nacional de diálogo o por el proceso constituyente. De ninguna manera, los claustros y las colegiaturas tienen una autonomía propia y tienen un proceso propio de deliberación que, como lo dije, está estructurado de acuerdo con normas vigentes en la universidad. El único elemento, insisto mucho en esto, que será tenido en cuenta es que algunos de los elementos que surgieron de las mesas multiestamentarias de diálogo deberán ser tenidos en la estructuración del Plan Global de Desarrollo sin que con ello se sustituya los claustros y las colegiaturas. Por último, ¿cuáles serían los elementos que estructurarán el Plan Global de Desarrollo 2025-2027? Pues el primer elemento, y así lo establece la norma, será el programa que el rector Leopoldo Múnera presentó a la comunidad universitaria, que, en segundo lugar, tendrá que estar armonizado con las líneas que han sido definidas en el Plan Global Institucional, en el PLEI 2034, y como tercer elemento, recogerá algunos de los elementos que han sido establecidos en las mesas multiestamentarias de diálogo que se llevaron a cabo en las distintas sedes de nuestra universidad. De esta manera, queremos hacer una invitación para que en el marco de los claustros y las colegiaturas, y en el marco del proceso de planeación establecido por las normas de la universidad, podamos construir comunidad universitaria y plantearnos los horizontes para estos tres años de gobierno, de acuerdo con las necesidades de nuestra comunidad. Gracias. Gracias.